De nuevo la comunidad del corregimiento de San Rafael se encuentra sin luz, hoy cumple 24 horas de estar sin ese servicio de energía, asegura la comunidad que la empresa no ha dado ninguna respuesta con referencia a esta problemática. San Rafael de Chucurí, otra vez con el problema de la falta de fluido eléctrico, la última vez que fuimos a los medios duramos cuatro días sin el servicio y de ahí para acá venimos constantemente sin el servicio de energía eléctrica, no sabemos qué es lo que pasa, la electrificadora no nos da una respuesta positiva ni negativa, no nos dice absolutamente nada. Comerciante de este corregimiento afirma que no es la primera vez que se presenta este tipo de situaciones, hoy se ven afectados en sus locales. Nos ha afectado a nosotros porque debido a tantas fallas muchos productos se nos han perdido y hemos tenido que botarlo literalmente nuevamente al agua, al río Magdalena. Pensamos que iba a ser un alivio o una mejora cuando vinieron a cambiarnos el sistema de energía, les voy a mostrar un poco anteriormente, se utilizaban estos contadores tradicionales, los medidores de ruedita, entonces ya no existen, como ustedes pueden ver están totalmente vacíos, nos pasaron a un sistema muy nuevo, novedoso llamado prepago, si tú recargas tiene energía y si no lo haces pues lógicamente vas a quedar oscura, pero resulta que como que la enfermedad que teníamos, la solución que llegó es peor, porque ahorita mantenemos en fin de año la día y noche. Habitantes expresan que estos cortes de luz han generado el daño de electrodomésticos en sus viviendas. Ante esta denuncia, el equipo periodístico de Enlace Noticias está en la búsqueda de una respuesta por parte de la empresa.